Hablaremos esta noche de un pirata, pirata Bonnet, el mayor Steve Bonnet. Era un hidalgo retirado del ejército inglés. Había hecho fortuna en su país y se instaló en Barbados, allá por el año 1715. Sus campos de caña de azúcar y sus cafetales le daban una buena renta. Steve Bonnet se casó, pero su matrimonio no fue afortunado. Según sus vecinos, la mujer le había trastornado el sexo. No sé si el sexo o el sexo, pero algo le había trastornado. Cuando Bonnet cumplió 40 años, se entregó a una manía a la que sus servidores y esclavos debieron acomodarse. Casi todas las noches los reunía a todos junto al fogón y les leía las grandes hazañas de los piratas de la Española y de la Isla de la Tortuga. En aquellos tiempos, unos volantes impresos informaban a los colonos acerca de las rapiñas de los piratas. Bueno, Bonnet esperaba en el puerto esas noticias para ir inmediatamente a contárselas a sus hombres. Un buen día, Bonnet decidió hacerse pirata él mismo. Dicen, basta, qué tantas historias extrañas de otros tipos, me voy a ser pirata yo. Se compró una vieja chalupa de cinco cañones por banda, la hizo equipar con todos los alminículos que requería el ejercicio de la profesión. ¿Y qué sería? ¿Un gancho? No sé, el tipo fue a todo para el pirata. Claro, y ahí compró. Ahí compró arcabuses, machetes, garfios, hachas de abordaje, pata de palo, biblias, toneles de ron, hollín para ennegrecerse la cara. Loros. Loros, mechas para hacer arder entre los dedos de la pata de los mercaderes ricos. Bueno, hizo que las mujeres hilaran banderas negras y bautizó a su navío como la revancha. Está bien, ¿eh? Ahí está. Vamos a la revancha. La revancha será terrible. Sí. Sin previo aviso, Bonnet hizo subir a bordo a 70 de sus servidores. Directamente, nada, váyanse preparando. Una noche le dijo, adentro que llueve, y los embarcó a todos. Inmediatamente se hizo a la mar, de noche, rumbo al oeste, con el propósito de doblar el Yucatán y desvalijar sus costas. Ay, ay, que tiemble la mar, porque dentro de un rato vamos a zarpar. Hicen las velas y vamos con rumbo a Calcuta, aseguren bien los tientos, hijos de mil vientos. Limpiense bien con jabón, la popa y el mascarón. Nos preguntamos, señor, ¿cuál será el palo mayor? Ay, ay, vamos a robar. Pelear y matar y descuartizar. Ay, ay, vengan a cantar. La verdad es que Bonnet no sabía nada de barcos. Nada. Pronto comenzó a confundir todos los elementos que le habían dispuesto en la embarcación. Hasta tal punto se aturdió que resolvió regresar. Ay, se volvamos. Pero no pudo, no sabía cómo volver. Y el barco iba donde quería. Enseguida, otra cosa los preocupó. Se habían olvidado de cargar provisiones. ¿Cómo se olvidaron? Es fundamental, señor. Le puede pasar a cualquier. Muy pirata, muy pirata, pero no sabía cargar eso. Bueno, parece que Bonnet, en su locura, se había olvidado. Y estaba desesperado por encontrarse con alguna embarcación. ¿Para qué? Bueno, para izar el pabellón negro y asaltarlo, afanarle toda la guita. Y ya que estaban, le afanaban también sándwiches o algo para comer. Pero bueno, pasó el tiempo y no se cruzaron con nadie. Entonces, Bonnet, que no quería otra cosa que pelear, en realidad tenía ganas de pelear, decidió atacar una aldea. Dijo, más si, vamos a atacar una aldea cualquiera. Formó a todos sus hombres sobre cubierta, les distribuyó machetes, hachas de abordaje, y los exhortó a la máxima ferocidad. Después mandó a traer un balde con hollín, ennegreció su cara y ordenó a sus hombres que hicieran lo mismo. Por último, les hizo tragar a cada uno un buen vaso de ron mezclado con pólvora. Ah, bueno. Él creía que se trataba de un ingrediente que no podía dejar de ejercer los efectos más explosivos. Claro, la fuerza. Claro, imagínese la fuerza y la ferocidad que te da eso. Los servidores de Bonnet obedecieron. No había pasado ni un minuto cuando todos se empezaron a sentir mal, se precipitaron hacia la borda y quedaron con medio cuerpo afuera vomitando. Después, habiendo casi estrellado el barco en la costa de San Vicente, desembarcaron tambaleándose. Los aldeanos estaban sorprendidos al ver a estos tipos. Bueno, al fin, Bonnet y sus seguidores terminaron comprando unas bolsas de arroz, legumbres secas y unas libras de carne salada que pagaron, pagaron sin quejarse. Con mucho, mucho trabajo, consiguieron poner de nuevo a flote el barco, la revancha, y se hicieron nuevamente a la mar. Navegaron días y noches sin rumbo fijo, ignorando hasta qué viento los empujaba. Una mañana, Steve Bonnet fue despertado por el grito del vigía. Había visto un barco. ¡Ah, un barco! ¿Qué es eso? Bonnet ordenó y sale el pabellón pirata y gritó, ¡Yalupa la revancha, tripulada por Steve Bonnet y mis compañeros de fortuna! Digo, gritó todo eso para que lo escucharan del otro barco, ¿no? Tuvo mala suerte. Aquel barco estaba comandado por el Capitán Tich, nada menos que el famoso pirata Barba Negra. Eh, justo, se fue a cruzar. Criminal espantoso. Barba Negra supo que semejante presentación, como había hecho este hombre, solo podía hacerle un estúpido. Claro. Bonnet tuvo la vaga intuición de que estaba perdido. Cabizbajo pasó a bordo de la nave de Barba Negra, que lo recibió gentilmente con una copa en la mano. Bueno, lo obligaron a formar parte de la tripulación pirata y le hicieron jurar fidelidad sobre un hacha, ya que Barba Negra no podía ver la Biblia ni en pintura. A partir de ese momento, le asignaron a Bonnet su porción de galleta y un lugar en las bodegas. Y así vivió trece meses, como pirata adjunto y servidor de Barba Negra. Y fue muy bueno en su oficio. En realidad, Barba Negra le había dado una tarea indigna, que era el que eligiera las mejores damas, para que él tratara luego de seducirlas. Así que les elegía las minas a Barba Negra. Bonnet se despidió de Barba Negra justo un día antes de que éste fuera capturado y muerto por el teniente Meinhardt. Pero la suerte no le duró mucho al pobre Barba Negra. Fue apresado poco después y supo que era un verdadero pirata cuando lo ahorcaron por ese delito el 10 de noviembre de 1718. ¿Con qué podríamos ilustrar esta charla acerca de la vida de Steve Barnett? Hay un tango que ha sido compuesto pensando en él. ¿Un tango pirata, dice usted? No exactamente, pero casi sí. Porque es el tango acerca de un hombre que contaba historias y que luego es desenmascarado como el cuatro de copa que era. El tango se llama As de Cartón. Y sí, seguramente fue compuesto pensando en Barnett, pero luego modificaron un poco la letra para quedar bien con el comisario. As de Cartón, en homenaje a Steve Barnett, canta Carlos Gardel.